Minecraft es un videojuego bastante popular con su propia historia y miles de cosas basadas en nuestra realidad. Y como tenemos la sección de Ideas Gamer, hoy vamos a aprender a ser esta Lámpara Gamer de Minecraft. Lo logró. Ese loco hijo del demonio lo logró. Basándonos completamente en la antorcha que utilizamos para alumbrar en las cavernas. Y será ideal para decorar tu pieza. Así que si quieres aprender a ser esta Lámpara Gamer, quédate hasta el final del video. Así que como no puedo chasquear aquí, voy a decirles que venga la intro. Advertencia. La lámpara cumple su función que es alumbrar, pero si la dejo mucho tiempo enseguida calentará el pegamento. Así que o tú usa otro pegamento o no uses un foco muy potente. Y hablando de focos, vamos a necesitar un foco o lámpara de luz cálida. Las cálidas son las que son color naranja, no luz fría, que son color blanco. Recuerden que la cantidad de watts la defines tú dependiendo de cuánto querrás gastar y el tipo de pegamento que usarás. Pero asegúrate de no comprar un foco con 1.21 gigawatts. ¡1.21 gigawatts! Ya en serio, te recomiendo unos pocos watts por lo que te mencioné anteriormente. También necesitarás un portalámparas. Puedes ir a la ferretería y mostrar este que tengo yo. Son portalámparas para veladores. Un cable unido. Estos que son dos pegados entre sí. Con respecto al tamaño del cable, te recomiendo que hagas el cuerpo de la lámpara y luego tú defines el tamaño acorde a lo que a ti te gusta. Un interruptor para velador y un enchufe de dos patas. Asegúrate el tipo de toma corriente que haya en tu casa para comprar un enchufe con esas patas. Cuando hayas comprado el enchufe apropiado para la lámpara, en mi caso de dos patas, vamos a desarmarlo. Tú hazlo con las herramientas apropiadas. Yo tenía fia que ir a buscar un destornillador. ¿No recuerdas a tu padre cuando estudiaba aquí? También era holgazán. Sacamos esta pieza. Luego tomaremos el cable y pelamos sus extremos. Cuando los compres, sepáralos un poco. Ahora el mecanismo de esto, necesito que prestes atención. Si eres menor de edad, busca ayuda de un adulto responsable. El enchufe tiene esta pieza que se usa para ajustar o aflojar estas piezas. Así que aquí se introducen los cables. Uno en cada lugar. Luego ajustas bien fuerte para evitar que los cables se salgan. Porque si llegan a tocar, explota todo. Una vez terminado, cerramos y lo volvemos a ajustar. Ahora cortamos uno de los cables como a la mitad y desarmamos el interruptor de la misma forma. Aclaro, solo uno de los cables. No los dos, uno. Una vez que desarmamos el interruptor, solo cortamos un poco el cable y atamos sus extremos. Hay que pelarlo para eso. Luego lo volvemos a armar. Presta atención que los cables nunca, nunca se lleguen a tocar. El circuito quedará así. Una vez hecho la primer parte del armado, vamos a agarrar el portalámpras. Como yo no le puedo sacar esto, les explico que los cables se ponen de la misma forma que el enchufe. Aquí tiene una parte para atar el cable. No, mentira, solo estoy resfriado. Ay, babosa, me asustan. Y de este lado también. No tiene nada complicado. Pero repito, si no lo entiendes bien, pide la ayuda a alguien que conozcas que sí lo entienda. Ya que el circuito está armado, probaremos si funciona. Por las dudas, me pongo protección. Ok, yo modifique un velador que tenía para hacer la lámpara. Si ese no es tu caso, prácticamente el cable puede pasar por dentro del cuerpo de la antorcha. En cualquier caso, marcaremos la base. Para usar la base pueden usar un pedazo de madera, por ejemplo, rectangular. O cuadrado, como tú quieras. Luego, para el cuerpo de la antorcha, dibujaremos cuatro rectángulos de 8 centímetros de ancho por 29 centímetros de largo. Usaremos una regla para que estén bien rectos. Luego, cortamos los cuatro rectángulos con una trincheta. Les recomiendo que no le hagan una sola pasada y pase la tijera. Mejor denle varias pasadas con la trincheta. Luego, armamos la lámpara. Pueden pegarla con cinta de papel o masking. El siguiente paso que vamos a hacer es que debe seguir a SpermanM09. ¿Por qué, Marco, tenemos que seguir a él? Porque estamos ahora en los 10 segundos. Recuerden esta dinámica donde ustedes mandan mensaje y nosotros mostramos el canal de ustedes para que todos nos apoyemos unos a otros de la linda familia que somos. En este caso, SpermanM09 nos dice Hola, me llamo SpermanM09, quiero participar en los 10 segundos. Ya lo hiciste, carnal. Gracias por hacer esto posible, ya que comprar 10 segundos es muy caro. En eso estamos todos de acuerdo. Pero con la herencia de Tony puedo hacerlo. Qué buena onda. Muy bien, todos pongan F en el chat por Tony que le robamos toda su herencia. No me salgas con mentiras, Rogers, ¿lo sabías? Les voy a dejar el canal de SpermanM a continuación en la descripción y en pantalla porque él, al igual que nosotros, hace props y manualidades. Así que si tú quieres ir a hacer algunos props o manualidades. A mí me encantó muchísimo la espada de Taskmaster, aunque ya la hicimos nosotros junto con Martín en el especial de Taskmaster. Pero ve a apoyar el canal de SpermanM09, suscríbete y disfruta de los props. Lo voy a gozar como no lo puedes imaginar. También podemos disfrutar de las locuras de Benjamin. En este caso, él nos dice. Puede decir que también se suscriban a mi canal. Me encuentro como las locuras de Benjamin. Subo vlogs y comedia. Bueno, directo y al punto. Les voy a dejar aquí en pantalla su canal para que, si te gusta reír, si te gustan los vlogs, si te gusta la comedia, puedas seguirlo. Literalmente nadie va a estar a la altura de Jim Carrey. Pero bueno, un saludo a ti y un saludo a SpermanM09. Recuerda que si tú quieres también tus 10 segundos, tienes que ser paciente. Yo sé que muchos lo quieren ya, pero estamos dando ya la última ronda, ¿ok? Faltan 3 nomás y ya termina la primera ronda de 10 segundos y ahí volvemos a publicar el correo para que tú mandes tu mensaje. Así que suscríbete y estate atento a la comunidad, a la pestaña, porque allí se introducirá el correo. Los comentarios no valen y serán desactivados, ya lo he dicho. Ahora sí, el siguiente paso va a ser el siguiente. Usaremos una lámina o hoja de acetato. Entonces, marcaremos el mismo ancho de la lámpara, o sea 8 centímetros. Ah, si no sabes lo que es acetato, porque me costó conseguirlo, es básicamente una lámina transparente que está en las cajas de juguetes. La altura dependerá del tamaño de tu foco, más el portalámparas. Pero asegúrate de que no sea tan grande y que te quede como un rectángulo. Queremos que quede un cuadrado. Una vez que ya tienen las medidas de la altura, marcará esta forma que les aparece en pantalla con sus medidas correspondientes. Luego cortamos cada pieza y armamos el cuadrado. En caso de que tu forma sea cuadrada, la idea es esa, ¿no? Una vez hecha, doblamos la pieza en sus respectivas líneas. Ahora pasamos la pieza a otra lámina de acetato. La marcamos exactamente igual y la cortamos de la misma forma, al igual que tu crush cortó contigo cuando se fue por otro. Luego armamos esa pieza igual que la otra, haciéndolos doble. Tomamos el cuerpo de la lámpara y armamos el cuadrado. Tomamos más cinta de papel y armamos el cuadrado con esas dos piezas. Quedando todas las piezas de esta forma. Ahora para continuar vamos a pintar primero el cuerpo y luego el cuadrado. Así que hagamos primero el cuerpo. Entramos a Goggle, ok Goggle, buscamos alguna imagen de la antorcha de Minecraft. Según Minecraft Wiki, Fandam, las antorchas son bloques que emiten luz. Se utiliza principalmente como ilumina. Sí, ya cállate. Oye negro, no me faltes al respeto. Y a base de ello, y cada grupo de color que tiene la antorcha, marcamos de igual forma en el cuerpo de la nuestra. Y pintamos. Pero te preguntarás, Marcos, ¿cómo formo los colores de madera? Les dejo este video por acá, que te lo explica de forma asombrosa y también da clase los jueves. Mi clase los jueves, no cobro mucho. Ok, ahora vamos a mandar un saludo en especial y muy grande para Juan Bazán. Te mando un saludo enorme, bro. Un saludo también a Mebe Alto 9. Un saludo muy grande también a Araceli Reyes, que la otra vez estuvo en el estreno. Así que me encanta cuando ustedes llegan temprano. También un saludo en especial a Carolina Félix Esquer. Un saludo también a Arte G, que también está comentando en cada uno de los videos. Un saludo muy especial para Ximena Ramos, te mando un saludo enorme. Y también un saludo para Vanessa Cubo Valle, que también siempre está comentando ahora. Y para todos ustedes que les debo saludos, no se preocupen, ya los voy a saludar. Pero sí, un cariño, un saludo muy grande para todos ustedes que están ahí atrás de la pantalla. Petuccini, Bridges Club, Solo un Bot, Sin y todos ustedes. Los voy a tratar de saludar a todos en los próximos videos. Pero dejémonos de picar diamante y vamos a lo que sigue. Como les dije, el siguiente paso es que, ya que como pegamos con silicona, o cualquier otro pegamento como mencionamos por el calor de la lámpara, hay que pintar el cuadrado. Pero no podemos en el acetato, porque la pintura no se adhiere. Así que usaremos una hoja de papel. Vamos a trazar el cubo en una hoja de papel, moviendo el cuadrado y trazando cada cara en la hoja. Una vez que lo hayas logrado, ¡Lo logró, señor! Vamos a cortar estas piezas y las repetimos al igual que las láminas de acetato. Vamos a cortar estas piezas y las repetimos al igual que repetimos las láminas de acetato. Podemos volver a usar el cubo de referencia. Ya que la tengamos, hacemos los dobles al igual que la lámina de acetato. Buscamos otra vez una imagen de la antorcha. Y esta vez usaremos los colores de la antorcha. Pero, de arriba, la que irradia la luz. Cortamos los trozos de papel y los pegamos al acetato. Luego marcamos y pintamos con colores naranjas, amarillos y tonos rojos. Si ya has llegado a este punto de pintar, ¡qué habilidad, señor! ¡Qué habilidad, señor! Y recordá algo. Siempre que juegues Minecraft, manténete tranquilo para no perder tus cosas. Oye, tranquilo, viejo. Gracias.